¿Qué es el puerto de Ushuaia? Bueno, ya llegué acá a Ushuaia Bueno, la verdad que llegamos un poquito tarde del cruce desde Puerto Navarino hasta Ushuaia Un agradecimiento a Alejandro Moreno que me trasladó gratuitamente desde el puerto de Chile hasta acá a Argentina Y bueno, ahora quiero comentarles un poquito que ya armé mi primer campamento He pasado unos 10 kilómetros desde Ushuaia hacia Tolwyn Como ustedes pueden ver ahí ya lo armé Ahí está la bicicleta, la carpita Y estoy a los pies de acá de un cerro y la verdad no sé cómo se llama Pero es bastante grande, bastante bonito Y tengo la fortuna que pasa un río, un estero Y esta es una zona de campo Tengo una parrilla Así que estamos súper cómodos Y a la espera para mañana salir temprano Camino a Tolwyn Que queda desde este punto unos 90 kilómetros Así que esperemos que mañana haya un buen clima Así que ahí les dejo una pequeña muestra de mi campamento Acá podemos ver que ya hemos sacado las alforjas Porque está a punto de caer unos chubascos Y acá están, digamos, todas las alforjas Están a la espera de salir Así que eso Nos vemos en otra ocasión Ojalá cuando lleguemos ya a Tolwyn Así que nos vemos